Bueno, el día de ahora por parte de la Fiscalía General de la República me han pedido que venga Medicina Legal para rendir testimonio con respecto al caso que tengo contra el caricaturista Wallace Cartoon que hizo una caricatura de mi persona desnuda el año pasado, ya casi un año y no he tenido absolutamente nada por parte ya de los tribunales pero este creo que es el inicio del proceso ya varias diputadas de Nuevas Ideas, en su caso ellas sí, ya tienen varias personas que han sido condenadas por hechos de violencia contra la mujer y en mi caso pues aún sigo esperando yo lo que quiero es que se haga justicia que todas las mujeres que hemos sido víctimas de algún tipo de violencia pues las personas paguen por lo que hacen en contra de nosotras porque al final de cuentas no me hacen el daño a mí sino a más mujeres que quieran involucrarse en política y no solo mujeres que quieren involucrarse en política sino mujeres que son víctimas de violencia constantemente ¿La diligencia en qué consiste? Es un citatorio para rendir testimonio de todos los hechos y también pues un estudio que me imagino que ellos van a hacer al respecto ¿Qué es lo que se solicita sobre el caso? ¿Diputa alguna retribución económica o cárcel? En mi caso como es sobre la que se hizo por redes sociales y también pues que fue un hecho donde aparecía desnuda este sí es un delito que es carcelable a diferencia de los otros que no son de esa forma ¿Usted ha documentado todo el proceso, toda la agresión? Todo lo tenemos en papeles y como no solo es él sino que también es el diputado Romeo Auerbach también tenemos en las plenarias todas las ofensas que ha hecho en la misma hacia mi persona y esas son parte de las nuevas documentaciones que vamos a presentar en este momento En este caso la denuncia es contra Walsh Cartoon y contra Romeo Auerbach Y contra ambos, así es Contra los dos Contra los dos ¿Hay alguna opinión oficial de Romeo Auerbach ante esto? Pues la verdad es que no tengo idea él sabe y aún sabiéndolo así lo sigue haciendo y es también porque él me llamó pandillera dentro de sus redes sociales y esa es una de las razones por las cuales decidí ponerle un paro a esta persona y que ha seguido ofendiéndome dentro de las penarias Entonces por eso también Este proceso todavía continúa y es parte también de uno de los por qué me han citado también en medicina legal ¿Con este ambiente cómo valoró usted el periodo de campaña? ¿Con este ambiente que se da de agresiones verbales, de acoso? Ha sido bastante difícil porque no solo hemos tenido que luchar contra la falta económica que hemos tenido que cada uno de nosotros ha tratado de ver cómo hace para poder costarse su propia campaña pero también hemos tenido que tener estas agresiones que han sido constantes por parte de personas afines al gobierno y que han buscado menoscabar nuestra dignidad como mujeres y no solo me lo han hecho a mí sino a todas las candidatas mujeres de oposición Entonces esperaría yo que esto siente un precedente para que ninguna mujer que se involucre en política sea menospreciada de esta forma Usted sabe si el partido se ha reunido con misiones de observadores internacionales porque sabemos de que han iniciado una ronda de reuniones privadas ¿Qué esperarían ustedes de la misión internacional? Bueno, que se sepa que todo se haga conforme a derechos que las cosas sean completamente transparentes de que sea un gane o como sea pero que sea de una forma legal y pues esperaremos a ver qué resultados se tienen en este domingo ¿Se han reunido ustedes como partido con ellos? En mi caso, pues como no estoy con el partido en este momento no formo parte del COENA porque cuando uno está ya en este momento de elecciones y es candidato tiene que separarse entonces no sabría decir ¿Las expectativas que tiene para el domingo? Bueno, primero Dios que todo salga bien que podamos tener y todavía cuidar que ese curul de oposición se mantenga dentro de la Asamblea Legislativa para simple y sencillamente ser la voz de la verdad dentro de la Asamblea ¿Su propuesta en qué consiste? Como estamos en silencio electoral no podría pero con gusto ahí dentro de mis redes sociales están cuando lo puse Las encuestas me daban que usted entraba ¿Usted podría entrar? Esperemos en Dios que así sea y que los salvadoreños nos den su apoyo Gracias 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 Gracias.